Miren. Me duele. 30 muñeces tenía aquí yo. ¿Cuánto? 30, 60 camisetas. Con la señora Alexandra Patricia Pillajo. ¿Usted fue buena la hoy día que su casa se le quemó? Sí, la mañana a cuarto para las nueve salía el sobrino de mi expareja y amenazando que iba a prender la casa, pero yo como tengo un puestito aquí, yo me di cuenta cuando salió un humo, yo pensé que estaban quemando basura, pero cuando ya nosotros nos dimos cuenta, mi hijo corrió a la casa, la parte de atrás ya estaba encendida, ya mi hijo ya no pudo hacer nada porque solo estaba él. Entonces la casa como es caña de guadúa, se encendió de una sola. Él vivía ahí, pero ese rato él no se encontraba también en casa, él recicla también. Entonces yo también trabajo del día a día, entonces no tenemos ahora dónde vivir. Yo más que todo arriendo, yo no tengo también casa, soy madre soltera y yo vivo lejos. Entonces él pago luz, agua, entonces me he quedado en la calle porque no tengo una casa, un terreno donde vivir con mis cinco niños. Mis hijos son menores de edad y se han quedado sin ropa, sin nada. Entonces yo le digo a las autoridades que pongan la manito en el corazón, que me ayuden, aunque sea por mis hijos, de ayudarme con unos colchoncitos, ropa, víveres que no tenemos para alimentarnos. Si no, yo les doy muchas gracias. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo cinco niños, cinco niños, una niña y cuatro varones. Tengo cinco niños, entonces yo me he quedado sin nada en la casa. ¿Todo lo ha perdido? Todo, todo. Está vacíamente en la casa y si quiere ver ahí el señor puede, usted entrar y ir a ver. ¿Solamente usted ha quedado con lo que tiene? Con lo que tenemos puesto, los niños y yo, y con mis cositas que yo tengo para el día a día. No tengo más. ¿Y a causa del motivo por qué el joven hizo eso? Es porque ellos han discutido en la mañana por cosas de ellos, han estado peleándose y aunque ellos han salido, el uno salió y el otro ya hizo lo que él dijo, la amenaza, dejó prendida la casa y se fue y no sabemos nada de esa persona ahorita. ¿Ahorita usted lo que está haciendo es pedirle a las autoridades? Autoridades que me ayuden a la alcaldesa. ¿A la señora perfecta o a otras autoridades? Sí, a la perfecta, que se ponga la mano en el corazón, que ella es madre o si no será madre o no, que me ayuden más que todo por mis niños, porque son pequeños y no tengo un trabajo fijo, que me haga el favor, aunque sea de darme un trabajo para yo trabajar, aunque me dé a mí o sola para sacarlos adelante a mis hijos, porque no tengo para darles una ayuda en la escuela, en la escuela le piden muchas cosas, pero yo no tengo, lo poco que me dan en mi bono es para pagar arriendo, luz, y no tengo para mantenerlo a mis hijos. ¿Cómo van a hacer sus hijos ahora para ir a la escuela? ¿Se perdieron todos? Todos, no tienen para ir, no tienen nada, cuadernos, nada. Ahora la gente de buen corazón, yo tengo fe que van a venir, me van a dar la ayuda. Dígales el lugar a donde queda para que la gente pueda venir. La propicia de la chamera, en la escuela estoy alquilando en la casa que dicen dos Valencia, o a la Jambelí, pueden preguntar por la señora Alexandra Patricia, ahí me conoce. Sí, mi hijo tiene el número, pero no me acuerdo, el que viene allá tiene el número mío, del teléfono. Entonces, háganle otra vez llamado a la gente. Que me hagan el favor de darme la manito, que hoy día por mí, mañana por ustedes, porque todo en esta vida damos vuelta y Dios los va a bendecir y que me den la manito, la ayuda, lo único que les pido, de buen corazón, porque yo sé que muchas personas de buen corazón van a oír esta grabación, es lo único que les pido, por mis hijos, nada por mí, porque ellos son los que necesitan más que yo. ¿Me reentira su nombre? Alexandra Patricia Pillajo. De la dirección de nuevo aquí el lugar. La chamera La Propicia 2. ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe, su nombre. Orly Lastra Batalla. ¿Con Orly? Lamentamos lo sucedido hoy en la mañana que usted ha perdido su humilde hogar. ¿Qué decirle a las autoridades? En primer lugar, yo lo tomo como accidente que ha pasado, salí yo un ratito a comprar, quedó una persona aquí en la casa, salí a comprar un candado, que aquí lo tengo evidente el candado, y quedó un sobrino aquí que vivía conmigo y cuando vengo encuentro ya esto así, no sé qué habrá pasado, cortocircuito, o será él alguna cosa, por algún, un conflicto o algo de, porque ya tenemos un conflicto con él, que yo lo estaba votando de aquí, porque estaba portando mal. ¿No será alguna represaria que él habrá tomado porque usted lo estaba votando? Para mí casi que sí, porque a lo que yo iba saliendo él me dijo, verá lo que te va a pasar. Justo traté yo de llevarme, lo que se yo, no, me dice que yo me quedo un ratito que me voy a bañar y todo, en ese trayecto, no sé si es que habrá, habrá habido el cortocircuito o habrá sucedido otra cosa más. No puedo acusarlo todavía hasta que no tenga evidencia de la prueba. ¿Hasta que las autoridades den su veredicto si hubo un cortocircuito de la señora... Que cojan, no estoy moviendo nada, todo está ahí, que cojan la evidencia de los cables, si es cortocircuito de allá o hay algo intencional acá adentro. Bueno, de lo sucedido, ¿qué decirle a usted a las autoridades, a la gobernadora, al gobernador, al señor alcalde, a la señora prefecta para que le ayuden con colchones, cama, ropa, porque ustedes no tienen nada allá? En ese caso, tenía yo un dinerito en medio de la ropa, me quedaba así como estoy. Con la tuya. La billetera la tenía en medio de la ropa, ahí tenía 80 dólares, la plata no importa, eso es superficial, se trabaja y se consigue. Mis papeles, que me den una oportunidad, una posibilidad para recuperar mis papeles, no me importa que pague, pero que sea rápido, cégula, libertad, la licencia y otros papeles que tenía más importancia. ¿Todo lo perdió usted? Todo, estoy, me quedé a como estoy parado. Entonces, eso es lo que usted le pide a la autoridad que le ayude para recuperar Por lo pronto, por lo pronto, mis documentos. Más después, puede ser que si yo, esta noche puedo dormir, así, caminando parado, puede ser mañana que, claro que sí, sí quisiera que se hagan presente con cualquier cosita, pero, posiblemente para mí, eso lo tomo superficial, más después. Ahorita lo que quisiera, que me den la posibilidad, así sea que pague, pero, que me den la posibilidad para rápido recuperar mis papeles. Bueno, entonces, como usted, morador, diga dónde está ubicado para que las autoridades vengan y se hagan presente aquí. La parte donde pasó este caso, aquí se llama chamera, o sea, no es chamera, propicia 2, diagonal a la chamera, atrás del colegio Jambelí. ¿Aquí cerca de la laguna, como le llaman? Cerca de la laguna, que es la chamera, aquí antes era la fábrica de tubos, que era de tubos, después fue botonera, y después le llamaban la tagüera. Es la última casa cerca del río, yo fui el que tuve el accidente en el 2016 del terremoto, que se me ahogó mi hijita de 6 añitos, sigo teniendo consecuencias, pero fui yo con eso, que en ese tiempo me ofrecieron ayuda y nunca llegó, nunca recibí nada. Ojalá que en este caso tal vez es que ofrecen, cumplan. Buen día, ¿cómo te llamó el gusto? Con el señor Marcelo Zurita. ¿Usted es morador de aquí también? Sí, ahora que es la propicia, me da mucha pena que la señora perdió todas sus cosas, tiene 5 hijos, y que la autoridad se acuerde de darle cualquier granito de arena. ¿Usted le pide a la autoridad? Sí, al señor alcalde, a la señora Roberta, la señora que ha perdido todo y da mucha pena que se le quemó todas sus cosas. ¿Esto no se le desea a nadie pero es lamentable lo que este joven ha hecho? Claro, él dice que le han quemado la casa, pues no se sabe al fin cómo la cosa ha pasado. Ahora, ustedes como moradores de aquí, ¿ustedes se la regresan? Estamos con mucha pena que la señora ha perdido todas sus cosas. Yo soy comerciante, y al llegar acá me ha dado mucha pena. Se pedimos a las autoridades que la apoyen. ¿Más o menos a qué hora se sirve? Más o menos como a las 9 de la mañana. ¿9 de la mañana? Sí. ¿Es una pena que se la haya perdido todo? Se la ha quemado todo, solamente todo se la ha quemado porque la casa era de cañita y da mucha pena que la señora haya perdido todo. De todas maneras que las autoridades se acuerden que estamos ahorita en campaña, que colaboren con cualquier colchón, cualquier sábana. De todas maneras, la gente, mire, el niño que no tiene estudiado, solo han quedado en la chuya. Bueno, entonces hágale un llamado, el último llamado y viene a la dirección para que... Aquí por la propicia número 2. La señora Roberta que se acuerde que está en campaña y al señor alcalde que está aquí al lado que tiene el taller del municipio. La señora ha perdido todo. Que hagan, que se acuerden que estamos ahorita en campaña. ¿Me recuerdo su nombre? Marcelo Rafael Suburita. Morador de aquí, ¿no, verdad? Morador de la propicia, sí. Morador de aquí,